En el distrito de Inamora, en Cajamarca, la propietaria del cafetín del colegio, donde se habría producido la intoxicación, está asumiendo los gastos médicos. Los agentes de la Policía Nacional y el personal de salud ya investigan la posible intoxicación masiva de los estudiantes del Colegio Santa Rosa en el distrito de Inamora. Hay un caso de un promedio de seis niñas que han sido intoxicadas. Se desconoce las causas, pero aquí están reunidos los padres de familia. En total fueron 15 estudiantes los que fueron evacuados en un primer momento al centro de salud del mismo Inamora para luego ser trasladados hasta el hospital Simón Bolívar en la ciudad de Cajamarca. ¿Qué duelen las piernas? Gastro se bailó. ¿Y también has tenido sensación de vómito? Sí. ¿Y qué has comido? Salchipolio y presente en lo que es un adocuado. ¿Del kiosco? Sí. Los preocupados padres de familia solicitaron que se investigue el caso para determinar las causas del por qué 15 estudiantes terminaron desvaneciéndose, presumiblemente luego de comer salchipapa. Ojalá que la recuperación de estos menores de edad sea lo más pronto posible. ¿No? No, no.